César Sanguinetti No le gusta mucho No, no, queríamos destrozarte Y obviamente siempre garpa más Cuando la persona no escucha O no puede responder Si no, no tiene gracia Pero bueno, está Pero pará, esa tarde No fue en vano No, salió todo redondo Primero que nada que terminé Yendo a la Caribe Con jefe sabor prieto Tremendo Y segundo, que bueno Que se formó un vínculo Que es lo más importante quizá de todo Ojo con los vínculos que te formás Vos con jefe prieto Porque podés perder como la guerra No, no, no Que se formó un vínculo con ustedes Ah, bien Pensí que se había formado un vínculo Con jefe prieto Ah, con jefe Es un vínculo permanente Es permanente Bueno, pero César Hablando Ahora esta vez Vamos a hablar un poquito más en serio Vamos a dejar la Rosalía Vamos a dejar Caribe Vamos a dejar todo de lado Bien, bien Porque en realidad Vimos en tu Twitter En el día de ayer Sí Que tiraste ¿Qué pasó? Contale a la gente que no sabe ¿Qué pasó? Me fui el sábado de mañana Me fui hasta Castillos A la casa de mis viejos Con mis hijos Mi esposa estaba en Argentina Y a las 8, 9 Me enteré que me habían robado la casa Porque justamente porque Me acuerdo de la referencia exacta de la ola Porque estaba jugando nacional Contra defensor Y bueno Me llamaron que habían entrado a mi casa Yo tengo cámaras Tengo alarma Tengo todo Y bueno Entraron Se llevaron algunas cosas Hicieron una jugada ahí Sí, pusiste algunos videos, ¿no? Puse los videos, sí Porque en realidad Los puse con la intención De que De que si alguien vive por ahí Por esa zona Y ve a esa gente Viste Pueda estar atenta A que no pasar por ese momento Que es un momento horrible Porque Más allá de lo que me robaron Que me robaron Una computadora Un celular Me robaron Una mochila de mi hijo Plata Que mi hijo tenía ahorrada Más allá de eso Lo que más me dolió Me robaron la llave de mi auto Las dos O sea que me quedé Con el auto trancado Porque yo había ido En el auto de mi señora Más allá de todo eso Bueno, la vulnerabilidad Que uno siente Cuando esas cosas pasan Eso iba a decir Pará Porque una cosa es A ver, uno que ha sufrido Yo no sé si te ha tocado a vos A mí que me han rapiñado Un montón de veces Y han robado Es que nunca me había pasado Que me entraran O sea, me habían entrado A caray Me habían robado A andar en la calle Ese tipo de cosas Pero nunca me habían entrado A casa Ahí va Porque una cosa Que también Mucha gente le han robado Hasta la ropa de la cuerda Digo Pero ¿Qué se siente? Y ojalá No te vuelva a pasar Y que mucha gente Si le pasó No le vuelva a pasar Porque una cosa Es que te rapiñen la calle Que te roben una cartera Cosas que Eso es espantoso Horrible Porque es un momento horrible Sí, es horrible Pero ¿Cuál es la Tiene una particularidad Que te entre a tu casa? Porque es intimidad Es el reducto de cada uno Es la trinchera De cada uno En la casa Es tu lugar Supuestamente seguro Exactamente Donde vas cuando Cuando quieres sentirte bien Claro Entonces cuando Es como Tu fuerte, ¿no? O sea, es como Que te entre a tu fuerte Y te ataquen En el corazón del mismo Claro Entonces, claro Esa vulneración Se siente Se siente muchísimo Porque Nada Sabes que te conocen Tu casa Conocen tu lugar Tu movimiento Donde se prende la luz Donde se apaga Que hay en cada lugar Y Y aparte Que está Estuvieron dos tipos ahí En donde tú te mueves Todos los días En donde comes En donde vas al baño En donde duermes No está bueno No, no está bueno Está bastante feo Claro Y también Dale, decime Dejarlo Y también Dejarlo con los chiquilines Porque, viste Yo estaba en castillo Cuando me enteré O sea, fue todo Medio caótico Entonces Tuve que llamar 911 Alarma Todas esas cosas Que vas haciendo Y ellos estaban ahí Se enteraron de todo Entonces Yo qué sé, viste Esos nervios No se los sacan A unos niños No me los saco yo Se los van a sacar ellos Claro Porque el saber Que alguien No sé cuántas personas Hacen a poco O sea, cuando se rompe El portón Está el video Y después se ve Que es el living De tu casa Que se ve Que son dos personas O sea, vos sabés Que hay dos personas Que vos no conocés No tenés idea Que estuvieron En el interior De tu casa Es horrible Te sientes Absolutamente vulnerable Y absolutamente violados En tu intimidad Pero como te digo También me duele mucho Por ellos Anoche, por ejemplo Yo llegué Eso fue el sábado de noche Yo llegué ayer de tarde Acá ayer Bueno, mis dueños Se fueron a quedar Unos campeones Ahí, viste Y hoy Santiago y Joaquín Les mando saludos Ya Y hoy Ayer el domingo Al mediodía Llegué a casa Con ellos Y anoche nos quedamos Tiré los colchones En el living Nos dormimos todos En el living Un poco me dormí ahí De forma media estratégica Para poder tener Mirar las entradas de la casa Y otro poco Para acompañarlos Y estar con ellos Prendimos la estufa Nos quedamos ahí Viste Yo que se tienen Nueve y cinco años El más chico ni se enteró Pero ellos dos Ya entienden Que eso pasó Que eso ocurrió Que hay alguien Que entró a la casa Que se robó cosas Se robaron una mochilita Del colegio Viste De uno de ellos O sea Se robaron la plata De otro O sea Los tipos saben Que no solo Que entraron a la casa Que robaron Sino que se robaron Cosas de ellos No es claro El susto El susto De saber que Hay unos tipos Que te entraron ahí Que te vulneraron Sí, sí Imaginarán ellos Que pasara por su cabeza También Yo que sé Cuando volvió a casa Mi hijo Se pudo llorar Y me preguntó Papá Van a volver Tengo mucho miedo ¿Qué va a pasar esta noche? Digo No va a pasar nada Papá está acá Vamos a trancar bien Vamos a poner Todo Papá no se va a dormir Quédate tranquilo De hecho No me dormí Como tres cinco de la mañana Sí, me imagino O sea Son cosas que pasan Y que afectan En lo material Obviamente Porque a todos Nos afecta lo material A todos Sin duda Pero también En otros niveles Que sobrepasan Lo material Y que te lesionan Desde lugares Que no están nada lindos Lo que hablábamos Al principio O sea que Mientras estamos saliendo Por la radio Hacemos lo que podemos Por 970 Universal En este momento La gente que está viendo Por YouTube Twitch y los cables del interior Está viendo los videos Que vos publicaste En el día de ayer En tu cuenta de Twitter Le queremos decir A la gente De donde se ve tu auto Que es un auto gris En la puerta Y ese es el portón Que te rompen Lo estoy viendo en este momento Mientras lo estoy contando Es un portón de hierro negro Que lo rompen Pero que Lo rompen tan fácil Yo lo que estoy viendo acá Que lo sacan de lugar ¿Cómo es el tema? Sí, claro Viste Está la O sea Cuando uno le da vuelta la llave Salta la Digamos La cerradura Sí La palabra exacta La parte de abajo De la cerradura Eso tiene un largo Que se ve Que está bastante mal hecho En mi casa Y que es muy corto Claro Vamos a contarle a la gente Claro Lo que estamos viendo En este momento Está tu auto Al lado está El portón El portón de rejas negro Muy oscuro Pero como que Lo cinchan dos o tres veces Y lo abren Rápidamente Ahí se la puerta de entrada Pero ya ahí ya habían entrado Ahí se están yendo Ah Bien Bien Ahí se están yendo ¿Qué pasa? Esa cerradura no estaba pasada Donde le llave Porque esa cerradura Se abre con un timbre Como un apartamento ¿Viste? Como que fuera un apartamento Tiene una pestaña con un flick Lo cincha y lo quiebra ¿Qué era lo que me estabas diciendo vos Al principio? Entonces ¿Cómo entraron? No, que la parte de atrás Entraron por atrás Porque la parte de la cerradura Que es muy corta Y metieron Y si no Precieron palanque Y lo zafaron Son las caras Para eso Sí, sí, sí Obvio Y que nosotros podemos estar tres días Para abrirla Y decir ¿Un cerrajero no nos salva? No, no, no Se me rompe la cerradura Y me pongo a llorar No, aparte nosotros Tenemos que morir Con el celular Llamando a un cerrajero Que nos arranca las muelas Para abrirnos nuestra propia casa Y estos en un minuto Hacen todo Es impresionante No, pero es verdad Es verdad Ahora me río Pero está Sí, sí En contra Te voy a tener que reforzar Las medidas de seguridad en casa Arreglar lo que se rompió Se te va a guita por todos lados Obviamente Pero bueno Como te digo Más allá de lo económico Que sí, duele Sí, claro que duele Duele todo lo otro Muchísimo más Lo de sentirse vulnerado Lo de sentirse violado En tu propio hogar César, te quería hacer una consulta Porque luego de lo que vos publicaste Algunos comentarios Como que decían Bueno, tal Le pasa a todo el mundo Y en uno de los comentarios Dejas claro Cuál es el mensaje que querés dar ¿Por qué algunas personas Lo toman a mal? O vos decís Bueno, tal Son gente de las redes sociales No le voy a dar pelota ¿Cómo lo tomás vos? Yo al principio En realidad me jodé Con la publicación Porque la publicación Era más que todo Para que estuviera atento Si alguien del día Vivía ahí cerca O podía En la zona de la costa Ficar de algo Y en realidad Se recontrapolitizó Después Como todo Estamos en momentos Muy sensibles Desde el punto de vista político Y la gente lo politizó Y empezó a pelear Estamos igual que antes Estamos peor que antes No era que Nos iban a mejorar Empezaron con toda esta historia De Política Absolutamente política Sobre el tema Y culpa a ustedes Que no les preguntan Y fíjate lo que es Es un ataque Sí, sí, sí Te robaron la casa Y todavía parece Que también Haciendo un miedo culpable Y vos te arrepentís De haberlo subido O vos estás tranquilo No sé si me arrepentí Yo qué sé Ya está Ya está Yo no Tiendo a no arrepentirme De las cosas que hago Porque ya las hice Claro Entonces está Le pongo el pecho a la bala Y ya está No te digo arrepentimiento ¿Crees que te equivocaste? No, no sé si me equivoqué No esperaba Que fuera esa la reacción Nada más Pero bueno Hay que saber Dónde poner las cosas O sea Las redes sociales Son muy distintas Yo lo puse en Instagram Y la mayoría de los comentarios Son Vamos arriba Yo lo vi en Twitter Claro Hay alguno que No Claro Yo lo puse en las historias En Instagram Y si bien hay alguno Que te dice Te vas para atrás Pero la mayoría son Vamos arriba Fuerza Buena energía Buena onda Y en Twitter Claro A mí me sorprendieron Los comentarios de Twitter En Twitter Están como Están erizados Están con la piel erizada Están como Con un erizo en defensa Viste Todo el mundo Están para llevar agua Por su molino Bueno Está bien Yo no me voy a poner A responder eso Respondí una vez Porque me pareció Que tenía que dar claro Que no No me estaba victimizando Simplemente quería No estoy llorando O sea Estoy diciendo Paso esto Tengan cuidado Por la duda Esos son los tipos Tengo la posibilidad De que tengan las cámaras Los vi Y bueno Capaz puedo ayudar a alguien Y si la gente Lo toma para politizarlo Y bueno Se hagan cargo de ellos Sí, claro No tengo ninguna Intencionalidad política Ni para un lado Ni para el otro No, no, claro Es que te pegan De los dos lados Claro Bueno Eso siempre va a pasar Escuchá una cosa Es increíble Porque siempre hiciste Algo mal Para algunos de ellos Siempre hiciste algo mal Claro Escuchame Vos sabés que ahora Bichando Dijiste que lo habías tirado En el Instagram También Vi que la última publicación En que hiciste La hiciste Fue dándole Dándole para adelante A Sebastián Giovanelli Lo estoy viendo en este momento Sí, sí Y pudiste hablar con él Después Claro Lo puse ahí Lo puse Lo puse En una historia Sí Lo puse Eso es una Un posteo Un posteo fue Eso es un posteo De la historia de él Él lo puso de nuevo Pero yo lo puse En el reel mío también Ahí va Porque acá dice Vamos a contarle a la gente Que no lo puede ver Te lo voy a leer Te hace una foto Con Sebastián Giovanelli Dice Profesional, solidario Y laburante Como poco Sebastián Giovanelli Es de esos tipos Que siempre están dispuestos A darte una mano Y que no se ahorran Los consejos A los buenos Compañeros Hay que apoyarlos Hay que apoyarlos En las difíciles Y celebrar con ellos Los triunfos Por eso esta foto Porque te banco Porque te equivocaste Inmediatamente diste la cara El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Abrazo grande macho ¿No? Sí Bien ¿Cómo? ¿Por qué tiraste? Porque de Ana Inés Martínez ¿Publicaste algo? De Ana puse en Twitter Ah, en Twitter De Ana puse en Twitter Me hubiera hecho lo mismo Que hice con Seba Pero lo que pasa es que No la vi para sacarme la foto Ah, también, sí Me imaginé que era por eso Coincido en horario con Seba Bien, bien, bien Bien Ah, está O sea, si a mí me habían Los tachos Cuando se equivocaron Sí, obvio Obvio Ellos lo reconocieron ya Nadie va a defender Lo que hicieron Simplemente Lo refiero como persona Porque es un gran tipo Y bueno, está Si a mí me habían Los tachos Cada vez que estoy Que no estoy al aire Termino preso Lo hablábamos La otra vez El viernes pasado Cuando surgió todo esto Acá en el programa Con la columna espectacular Yo digo A ver Si a nosotros Nos dejan abierto El micrófono En la tanda Y también vamos a pasar Por lo mismo Yo pensaba Yo trabajé en radio también Si la luz se quema un día Terminamos todo en cana Tal cual Pero es así Hay mucha gente Que no lo sabe Pero no quiere decir Que seamos discriminadores Ni que seamos Tal cosa Tal otra Bueno Son comentarios de laburo Yo qué sé Son cosas que pasan En el momento Nadie las está justificando Simplemente estoy diciendo Por supuesto Todos cometemos errores Ellos lo reconocieron Y yo Son unos grandes compañeros Así que Para mí Tengo el concepto De que la gente Que es bien Hay que defenderla Y hay que Dar la cara por ellas No hay que andarse Escondiendo por los rincones Podía haberlo dejado pasar Y está Como que nada Y hacer la vista gorda Pero no A mí me gusta Soy así Cuando siento algo Y lo hago Y ya está Bien Fui y le pedí Para sacarme una foto Con él Me dijo que sí Porque también Fui y le pregunté Me saco Porque capaz No sacamos una foto Y te dan más palo Claro Tal cual Y él me dijo Sí dale Vamos por delante Lo siento Y como siento las cosas Las hago No especulo Con ese tipo de cosas Bien Vamos arriba César Que sea lo mejor Que no te pase nunca más Que por lo menos Que aparezcan las cosas Más allá de que El mal momento Te lo van a devolver Ojalá que aparezcan las cosas Que los chiquilines Se queden tranquilos No te vuelvas a pasar Y que sea un mensaje Digo De conciencia Y no político Que quede claro eso Y a cuidarse Que está bravo Es bravo Es complicado En este caso Yo no iba a Castilla Hace seis meses El único día Que fui a robar Y bueno Nadie está libre Somos uruguayos Estamos en Uruguay Está feo sentir Que también Que viste Que no Que tienes que estar prisionero De tu propio hogar Porque te van a robar Está feo Está feo Bueno César A tomar más recaudos La próxima vez Bien César Te mandamos un abrazo grande Te vemos en su rayado Vamos arriba Abrazo grande Vamos arriba Pasó César Sanguinetti Por los micrófonos De Hacemos lo que podemos Por 970 Universal Luego del robo sufrido El fin de semana Y bueno Y todo lo que se dio En Twitter Y demás Bueno Y todo lo que se dio Gracias.